¡Ay, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me he perdido su nuevo vídeo, más aquí en el canal Otra vez un cheto, bro Pero estás de puta coña, tío Joder, macho ¿Pero esto qué es, tío? ¿De verdad? Dos veces seguidas con esta, tío Madre de Dios, tú, qué pesadilla, tío Bueno, pues nada, tío Bueno, pues otra partida con chetos, tío Bueno, pues nada Es increíble, tío Vaya barbaridad Gente, otro cheto más Vengo a jugar una partida en el canal Con dos chetos Con dos hackers Y me vuelvo a encontrar en la siguiente Con otro cheto más Diferente, que no es el mismo Ojo con esto, diferente Vaya barbaridad Bueno Qué pena, tío Es que te lo juro que me entran ganas de llorar Os lo digo completamente serio Qué puta barbaridad, tío Cómo se va a ir a la mierda de este juego, tío Qué puta barbaridad Mira, jugando con skins que todavía no han salido, bro Qué barbaridad, tío El gas ese también lleva mierda Obviamente Dos hackers otra vez, tío Mira No, no Si, espérate Que el Elite también lleva mierda No, no Si el Elite también lleva mierda Mira cómo va con el Drone Joder, tío Me entran ganas de puto llorar, tío Qué pereza, tío Qué puta pereza, tío No sé No sé, a lo mejor me he calentado con el Eloth este, ¿eh? Pero dos seguro El Bleach y el Zerox llevan seguro ¿Por qué? El Zerox ya lo habéis visto antes Y el Bleach está utilizando skins y uniformes que todavía no han salido, tío Qué locura, tío ¿Dónde está el puto pringa este? El Eloth este, ¿dónde está? El gas este Madre de Dios Pero si es que no se va a hacer nada, tío No, no, no Quita, quita Claro, ¿qué? ¿Qué con lo haces, tío? Bueno, pues nada, tío Equipo enemigo eliminado por los atacantes Es que Y esto es Y esto es solo un racket Es que no sé qué decir, tío Es que no sé qué decir, tío No sé qué decir, tío A ver, tío Es que Me he traído de caras de punto de llorar, tío De verdad, ¿eh? Me he traído completamente en serio, tío Qué asco, tío Cómo está tan mal este juego, tío Qué locura, tío Es que no, no No se puede decir mucho más, amigos Es impotencia, tío Es impotencia Que un juego de 7 años, tío Con el cual Quieres cumplir objetivos No lo vas a poder hacer O no vas a poder cumplir Lo que tú quieres Porque Porque no, no quieren solucionar esto ¿Sabes? No quieren gastar dinero No quieren invertir No quieren hacer nada Con el juego que más dinero le dan Con el juego que más jugadores le dan No, no No se puede hacer nada, chavales No se puede hacer nada Una partida que dura 4 minutos La voy a subir igual Sin comentarios La verdad Es una puta mierda Sinceramente Es una putísima mierda Me jode tener que decir esto Pero Pero así no va No va la cosa bien Ni muchísimo menos, tío Ni muchísimo, ni muchísimo menos Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Like, suscripción Se agradece Y... Y nada ¿Los he reportado? ¿O no? ¿Sí, no? Al Eloth creo que no le he reportado Ya no sé si va a llegar El Eloth Ah, no El Eloth no llevaba mierda ¿Qué coño he hecho? Me cago en mi puta madre Oh, no sé si llevaba mierda Pero el gas este también llevaba mierda Bueno, pues nada, chavales Yo qué sé Y estos son un ranked No me quiero imaginar Cómo están las ranked a día de hoy Es una putísima mierda esto La verdad Es... Es que no, no Es increíble Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo, amigos Soy un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao Adiós, adiós